Llegan ellos, de las Tinajas, Santiago del Estero, con todo el chamamé santiagueño, el Chole Campos. Ahora sí, buenas noches Chaco, desde las Tinajas, Departamento Moreno, llega el santiagueño que recorre el país de norte a sur, este es el show en vivo del Chole Campos. Arriba, arriba vamos, a bailar, a bailar, que la bomba echaba a vecinos, ahí está sonando en esta noche. Arriba Santa Silvina, vamos, que esto revienta, que esto revienta, vamos. Toque, Chole, toque, Chole, y donde están las primeras parejitas, vamos. No se pone lindo, arriba, arriba, 2, 2, 2, la pista llena, la pista llena, vamos. Sonido, iluminación profesional, Pentagrama Producciones. Cuantas caras conocí, a cuantos amigos, que alegría, que honor volvemos a verte. Siga, 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 2, 2, 2, para el amigo Moreno que lo está transmitiendo por Facebook, el abrazo musical. De parte del Chole Campos para todos, llevamos. Arriba Y que siga, que siga, que siga Vamos ¿A dónde están las parejitas de Santa Silvina? Vamos Los amigos de Hermoso Campo que se vinieron Mueva, mueva, mueva La gente de Truvati, vamos Sigue, sigue, sigue Arriba, arriba Todos, todos Ahora sí, se pone lindo, se pone lindo A bailar, a bailar Al estilo santiagueño Del joven Chole Campo, vamos Sigue Toque, chole, 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 vamos Punta y taco, punta y taco, vamos Mueva, mueva, mueva Para las amigas que están filmando Que nadie se me quede sentado A bailar, a bailar Porque la música se lo pone Chole Campo Arriba, arriba Todos, todos Seguimos, seguimos enganchando Vamos Arriba Se sapucai, vamos Arriba Se sapucai, los hinchas de Oca Vamos Los hinchas de River, vamos Haciendo famas Haciendo famas Mueva Espectacular, espectacular Espectacular el sonido aquí en el escenario Aguante el amigo del sonido Vamos Arriba, arriba Mueva, mueva, mueva Se pone lindo Se pone lindo Para bailar bien Apretadito, vamos Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva, mueva Mueva, 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 mueva Arriba, arriba sus corazones, vamos Y como dice que no se vayan, chaco, vamos Si no están bailando todos, vamos Seguimos enganchando, seguimos enganchando Zapateale, zapateale, vamos Sigue, sigue Arriba, arriba la gente de hermoso campo, vamos Arriba Santa Silvina, vamos Que el choli está tocando el mío Mueva, mueva, mueva Para la gente de seguridad también presente, vamos El abrazo musical Desde Santiago del Estero Departamento Moreno Las tinajas y el cholo de campos en vivo Mueva, mueva, mueva Se pone lindo, se pone lindo Ahora sí vamos Qué lindo, qué lindo es empezar el bailable así Disfrutando del chamele, el estilo del joven santiagueño Para que todos ustedes presenten Lo disfruten y lo bailen como tiene que ser en familia Muchísimas gracias a la gente de la organización Por habernos invitado Venimos desde Santiago del Estero, como les decía Atrayándole todo el ritmo al litoral Y vamos a seguir, vamos a seguir tocando, basta de palabras Que venimos a bailar, a divertirnos Sigue el joven santiagueño, sigue el chole campos Y esto dice vamos Arriba vamos todos, vamos todos A fita llena, a fita llena, vamos Sí, sí, sigue Toque baby, toque baby, vamos Arriba, arriba, todos, 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 vamos Que se ponga lindo, se ponga lindo, vamos Muchos años han pasado Que aquí estamos eran perdidas Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba Una buena me esperaba repostando a las extranjeras Era una flor de cristianeras Que gané en unas coabuelas Oh, Gatiao, compañero Todo eso, la llanto está Y mis recuerdos se van Como se fue esa pueblera Arriba, arriba, se sapuca y vamos Vamos que lo estamos grabando Y después lo subimos al fango del chole, vamos Arriba, Chaco, vamos Toque chole, toque chole Arriba, arriba, arriba los corazones Vamos, vamos, vamos A bailar todos Eso Arriba, arriba Santa Silvina, vamos Estamos grabando, vamos Y nos subimos a la página del chole, vamos A bailar, a bailar, a bailar Arriba esos corazones, vamos Alegría, alegría Que nadie se me quede sentado, vamos Arriba, arriba, arriba el estilo del joven santiagueño Suena el chole, campo, vamos Y se dice Vamos Arriba, 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 allá vamos Los chamas de Liceo Castillo A este hermoso chamamé Una razón debe haber Para que seme es tu nombre Seguro que fuiste un hombre Bien honesto y servicial Honrado La carta cabal Recto Y además sencillo Por eso el Liceo Castillo Hoy te quiero recordar Arriba, vamos Arriba, arriba sus corazones Toque chole, toque chole, vamos Para que nos baile todo el chaco Vamos Y como tiene que ser hermano Si señor, si señor Enganchamos, enganchamos Vamos Arriba, arriba, recordando viejos éxitos El joven santiagueño Esto dice He comenzado una nueva vida Enamorado Mi corazón late por tus besos Ya en la boya me tiene preso Es el deseo de amarte siempre que me atrapó Tu mirada me da cernura y me das pasión Cada caricia cuando me tocas Porque se me hace agüita la boca Es el deseo de amarte siempre que me atrapó Y es mi corazón que se está volviendo loco Es mi corazón acelero cuando te toco Es mi corazón que se está volviendo loco Es tu corazón que se acelera con este amor Arriba los corazones vamos Y sigan las palmas que siguen las tolas Porque el chule campo está sonando en vivo Recordando viejos éxitos Vamos Tu mirada me da cernura y me das pasión Cada caricia cuando me tocas Porque se me hace agüita la boca Es el deseo de amarte siempre que me atrapó Y es mi corazón que se está volviendo loco Es tu corazón que se está volviendo loco Es mi corazón que se está volviendo loco Es tu corazón que se está volviendo loco Es tu corazón que se está volviendo loco Es tu corazón que se acelera con este amor Arriba, arriba, vamos todos, vamos todos Porque el chule campo está tocando en vivo En la noche de Santa Silvina Y te dice, te dice, chule, vamos Arriba, arriba, vamos Arriba, arriba, chulo, vamos Para los amigos de la filmación presentamos ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Ay, corazón! ¡Siga! Hola, amigo Don y Carlón, hoy los voy a saludar Con estas rosas sencillas, hoy te queremos homenajear Por aquellos lindos momentos que solíamos pasar Sol, el campo y su conjunto, la gracia te quiere dar Por tener un buen sonido, eres único en lugar ¡Arriba a todos, vamos! El abrazo musical para con y su banda, ¡vamos! ¡Mueva! 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 ¡Arriba a los muchachos, vamos! ¡A bailar, a bailar! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Oh, oh, oh! ¡Y cómo tiene que ser, hermano! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Cómo te quiero, Chaco! ¡Cómo te quiero! ¡Vamos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Oh, oh, oh! ¡Arriba levantando tierra! ¡No va, vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Qué hermoso bailarle! ¡Qué hermoso bailarle! ¡Vamos! ¡A los amigos del Facebook! ¡Buenas noches, Chaco! ¡Buenas noches, Chaco! ¡Buenas noches! ¡Vamos! ¡A ver a todos los amigos chaqueños que lo están viendo a través del Facebook! ¡Vamos! ¡Ten que chole, toque chole! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Y las manitas arriba! ¡Vamos! ¿A dónde están todas las chicas? A ver... Las chicas enamoradas Porque el Chole Campos está tocando en vivo Y te lo regala y te lo dice de corazón ¡Vamos! ¡Suena el Chole Campos y te lo dice! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡No se me quede! ¡No se me quede! ¡Vamos! Para los amigos del Facebook ¡Vamos! Para el amigo Moreno y todo su programa ¡Arriba! ¡Arriba sus corazones! ¡Vamos! ¡Y esto dice! ¡Esto dice! Eres solo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo comparar Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Y eres la mejor de todas Para describirte las chicas Para describirte las palabras Sobran La protagonista de mi vida La protagonista de mi nueva historia ¡Vamos! Y eres en pocas palabras La mejor de todas ¡Arriba! ¡Arriba corazón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y siempre vas a ser ¡Arriba! Yo no he conocido a nadie que te iguale Y eres la mejor de todas Para describirte las palabras Sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante Si estamos a solas La que ya es feliz Si siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme Y eres algo más Que el amor de mi vida Tú eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo Me corren las horas Porque tienes todo Lo que me enamora Y eres en pocas palabras La mejor de todas ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Oh! 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 ¡Zapateares! ¡Zapateares! ¡Vamos! ¡Punta y taco! ¡Punta y taco! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Arriba Chaco! ¡Arriba Chaco! ¡Toque Chole! ¡Toque Chole! Recorriendo los escenarios del país ¡Vamos! ¡Aguante el amigo de Boina! ¡Aguante el amigo de Boina! ¡Ya vamos! ¡Arriba esos corazones! ¡Oh! 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 ¡A pista llena! ¡A pista llena! ¡Vamos! ¡Como trabaja siempre el joven santiagueño! ¡En cada uno de los escenarios que hace presencia! ¡Vamos! ¡Mueva! 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 ¡Para mi novia que está bailando con su novio! ¡Vamos! ¡Mueva! 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 ¡Arriba ese Zambucade! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Mueva! ¡Mueva! Y moviendo, 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 moviendo ¡Arriba vamos! Para Cole y su banda de parte de Chole Campo ¡El abrazo musical! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Arriba, arriba, arriba los corazones! ¡Vamos, vamos! ¡Y el que afloja pierde esta noche! ¡Enganchamos, enganchamos, enganchamos, enganchamos en la noche! ¡Esto suena! ¡Y él lo dice! ¡Y él lo dice! ¡Recordando viejos tiempos en la noche! ¡Vamos! No me dejas a decir que tú me quieres Y me das pena y lástima de verte Y que me cuentas a mí que sé tu historia ¡Qué cinismo y qué vergüenza tienes! ¡Lo que me digas me lo sé ya de memoria! ¡Y ahora vete que ya no quiero verte! Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Que me cueste la vida Que me cueste el llanto Yo te juro que yo te juro que te tengo que olvidar ¡Arriba, arriba, 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 recordando viejos éxitos ¡El joven Santiago del joven Santiago del Chole Campo! ¡Para que lo oigan, mi amor! ¡No me dejas a decir que tú me quieres! Mentirosa, ni te mientes, mientes siempre Y que me cuentas, a mi que sé tu historia Que cinismo, y que vergüenza tienes Lo que me digas, me lo senta de memoria Y ahora vete, que ya no quiero verte Te voy a olvidar, te voy a olvidar Que me cuece la vida, que me cuente el llanto Yo te juro, que te tengo que olvidar Te voy a olvidar, te voy a olvidar Que me cuece la vida, que me cuente el llanto Yo te juro, que te tengo que olvidar Arriba, arriba a todos El que afloja pierde, el que afloja pierde Arriba, arriba vamos Para el amigo Gómez y toda su productora Gracias por invitarnos Excelente bailar en la noche de Santa Silvina Y como lo baila, como lo baila, corazón Sigue Zampateale, zampateale nomás Arriba, arriba vamos Sí, señor, sí, señor Vamos, chavito Arriba esos corazones, vamos Y donde están las chicas que están buscando pareja Vamos Vamos, vamos Y como dice que no se baila, como dice, vamos Aguante el saludo para las chicas allá El abrazo musical Arriba, arriba, dos, dos, dos Arriba esos bailarines, vamos Vamos, a lo que das, hermano, vamos Y como tiene que ser En otros tiempos en tu paraje Vistosas zarzas y carabonés Ver el adorno junto a tus blancas Tus camalones de flor rosada Cañada mala, laguna y cuen Cuántas noches de amanecidas Unos hileras lloró allá y tres Donde ya sobró en la orilla El indeciso con la crecida Con el acordeón igual te crucé Y que se escuche el sapucay, vamos ¿A dónde están? ¿A dónde están los que vinieron a buscar? Novia, che, vamos Arriba, arriba los changos, vamos ¿A dónde están? Las quisieron dormir el marido y se vinieron, vamos Sigue Arriba, vamos, vamos Claro, vamos, vamos, vamos Sigue Que lindo, que lindo, vamos Esta es una fiesta Santa Silvina En la chispa musical de lo pone el joven santiagueño El Chulicampo Zapatiales, zapateales, vamos Y bailando, 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 bailando Todos, 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 vamos, vamos, vamos Arriba, vamos, vamos, vamos El que afloja pierde, ¿ves? Arriba los changos, arriba los changos, vamos Opa, chenita Y me está gustando, me está gustando, vamos Arriba sus corazones Y a pasito trozado, baila el chango ¿Dónde estarás? Cuando te nombro Quiero que sepas Quiero que sepas Aquí es tu lugar ¿Por qué no estás cuando te llamo? ¿O es tu mamá que no me quiere pasar? ¿De qué me sirve estar jugando? A un gran amor En este año Pasan los años Y no volverás jamás Amor Arriba, arriba, arriba los corazones Arriba todos los enamorados En este año Si tú bien sabes que te extraño Y me pregunto si volverás No te das cuenta No te das cuenta que te amo Que sin tu amor No puedo más ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cuando te nombro Quiero que sepas Aquí es tu lugar No, no, no Quiero que estés Porque te extraño Pasan los años Y no volverán jamás Amor Arriba los corazones Vamos Ritmo litoral Ritmo de Santiago En la mano del chuletapo Vamos Arriba, arriba, arriba los corazones Despacito, despacito Voy llegando Si señor Zapatiales, chengo Zapatiales, vamos Al estilo del chuletapo Recorriendo los escenarios Del país, vamos Y nos vamos a la provincia De San Luis, en marzo Llevando todo, todo, todo El repertorio del joven Santiago Vamos Jue, jue, jue Arriba los bailarines Vamos La noche está especial Para bailar Chango Con la flor de chulita Vamos Apretando, apretando Que no sea buena Ya vamos Sí señor Metele que no es tu hermana Vamos Sigue Arriba Dos, dos, dos Vamos Arriba buscando los últimos Enganchaditos Vamos El que afloja Pierde Arriba Chole Chole Vamos Eso mierda Metele Chango Metele No le aflojes No le aflojes Vamos Y como lo bailas Aguaña Por Dios Arriba Arriba Vamos Llévala 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 Pero no Para afuera hermano Sí señor Sí señor Sí señor El joven El joven santiagueño Haciendo bailar Todos Vamos Arriba Sus corazones Arriba Vamos 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 Para que lo bailen Chaco Entero Vamos Vamos Acelerando un poquito Vamos a bailar Todos Y como tiene que ser Arianito querido Claro que sí Claro que sí Vamos Arriba la gente El sonido Espectacular Muchísimas gracias Por hacer que el joven Santiagueño Suene de 10 En la noche Vamos Arriba Arriba La gente De la organización Al amigo Gómez Feliz aniversario Al FM Estilo Y por muchos años Más Por muchos años Más Vamos Arriba Mi gente Arriba Mi gente Vamos Todavía Tenemos Un ratito Más Vamos 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 Arriba Arriba Las chicas Arriba Las chicas Vamos Ya se vamos A ir dedicando Un temita especial Para las chicas Vamos Mueve 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 ¿Dónde están Las que vinieron A buscar un beso En la noche Vamos Mueve 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 Arriba Los bailarines Carajo Vamos Grandes bailarines Tenemos en el Chaco Hermanos Misajeros Sí señor Arriba 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 Vamos Vamos Y mira Que me está gustando Che Vamos Eso Arriba Arriba El sapucay Del amigo De la amigo Aquí en la noche Vamos Suena el chile campo Y dice Arr Arr A mí me está gustando Me está gustando Vamos Y es el sapucay De la chileita Eso Arriba sus corazones, arriba, vamos Aguante hermoso campo Aguante Santa Silvina Los amigos de Dublati presentes también, vamos Al corazón Mueva, mueva, mueva Arriba, arriba, vamos, vamos El que afloja pierde Que la música te lo pone el joven santiareño En Chole Campos Antes de la gira por San Luis en el mes de marzo, vamos Para que lo baile, para que lo goce mi gente Arriba todos, todos Ay, 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 ay Ahí se lo va dedicando para la vida Que lo baila, que lo baila, vamos Arriba sus corazones, vamos Para vos, para vos, para que lo bailes, vamos Y esto dice Se terminó La relación entre tú y yo se terminó Con una lágrima, con una lágrima Que mató la relación Y deja de pedir perdón No llora más, amor Y ya no queda nada de ese amor entre tú y yo Solo aquí el recuerdo De una carta y de una flor Y deja de pedir perdón Eso es más amor Te digo adiós Adiós Amor Y amor Y deja de llorar Porque el chole campo te lo dice Vamos Arriba los corazones Si señor Nada Nada de tú y yo Seguimos, seguimos, seguimos enganchando Vamos Vamos a ponerle ritmo Vamos a enganchar Para que lo bailen, para que lo gocen Suena el chole campo si te lo dice Vamos Hoy siento una gran tristeza Mañana yo partiré Con mi guanita hermosa Conmigo la llevaré Pero no sigas llorando Yo nunca te olvidaré Porque esas dos lagrimitas Con mis besos la borraré Porque esas dos lagrimitas Con mis besos la borraré Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós mi guanita hermosa Con tu perfume de aquella rosa Conmigo la llevaré Adiós, adiós Adiós mi guanita hermosa Con tu perfume de aquella rosa Conmigo la llevaré Arriba, vamos, vamos Qué lindo, qué lindo que lo baila el Chacobos Le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le hagan sentir Como cuando era su novia Que le hagan detalles Allá atrás Que le hablen de amor Y ustedes Le hace falta un beso Para chale, pará, vamos a hacerlo de vuelta ¿Por qué no vienen aquí y lo cantamos? Todos juntos, che, vamos A todo pulmón fuerte y esto dice Le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le hagan sentir Como cuando era su novia Que le hagan detalles Que le hable de amor Le hace falta un beso Le hace falta amor El sapucay de las chicas allá al fondo Que le espera enamorada Él a veces se olvida de las fichas importantes Las facturas no esperan y siempre es responsable Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le hagan detalles Que le hable de amor Que le hable de amor Que le conoce bien Como ganar tu corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Soñé con quien vuelan En su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Y le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le hagan detalles Que le hable de amor Que le conoce bien Como ganar tu corazón Y le hace falta un beso Que le dé una rosa Soñé con quien vuelan En su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Le hace falta un beso Le hace falta amor Mi amor Arriba vamos Arriba, arriba, arriba Arriba la parte final Suena el chulitampo Suena, vamos Y enganchamos, enganchamos, enganchamos Arriba, arriba Arriba se sapucay En la noche Vamos Arriba, arriba Se sapucay Vamos, vamos Muchísimas gracias A los amigos de la cantina Por la atención Vamos Arriba, arriba El amigo Gómez El amigo Gómez Vamos, vamos Todos, todos, todos El show del joven santiagueño Lo estarán escuchando En FM Estilo Uno de estos días Vamos Gracias a los amigos Que están grabando Todo Vamos Arriba, arriba El amigo del sonido Y el abrazo musical Baila Chaco Baila Chaco Vamos Los llevamos Nuestros corazones Vamos Que lindo, que lindo A divertirse en familia En amigos Vamos Y al pasito saltado Van a los chancos Vamos Chancito Puta y taco Puta y taco Vamos Arriba, arriba Arriba Vamos Para que lo bailes Adamos Vamos Una dama Para el locutor Claro, claro Que sigamos Tiene que bailar El chango Si señor Y que siga Que siga La fiesta Vamos Para bailar Para bailar Desde las tinajas Departamento Moreno El chulo de campos En la noche De Santa Silvina En la provincia Del Chaco Vamos Arriba, arriba Los hermanos chaqueños Bailando Vamos Que se ponga lindo Se ponga lindo Se ponga lindo Eso mierda Gracias Chancito Bailalo Bailalo Arriba, arriba Vamos A bailar A bailar Los últimos minutitos Del chulo de campo Vamos Que siga Que siga Que siga Que siga La pista llena La pista llena Vamos Siga Siga, 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 siga Arriba Vamos Que se escuche El sapucay Vamos Hinchas de boca Vamos Hinchas de river Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Muchísimas gracias Chaco Muchísimas gracias La Santa Celina Hasta siempre Hasta siempre Así se despide El chulo de campo A puro chamamé Venimos A puro chamamé Nos vamos Vamos Sí, sí, sí Bailarines de Changuito Miralo Vamos Changuito Vamos ¿Y dónde está el aplauso Para el amigo Vamos, vamos Vamos Vamos, baby Vamos, baby Tocachango Tocador El aplauso Para el amigo Fabián En guitarra Vamos El aplauso Para el amigo Baby Cardoso En segundo acordeón Arriba, arriba En el bajo Del amigo En la voz Quienes habla Ariel Y en el acordeón El director El consagrado El santianeño Número uno El chulo de campo Le dice Hasta siempre Gracias Por todo A bailar A bailar A bailar Vamos A puro chamamé Nos vinimos A puro chamamé Nos vamos Enganchaditos Bien vacetas Para bailar Arriba, arriba Todos, todos, todos El pasito Saltado Esa Vámonos Es lindo el amanecer al tanto medio picado Y sentir el canto del gancho con una guarda a su lado Y cuando suene en una vitrola un chamambeguen campero Como Muchito le gustaba a Luis Nito Romero Pegando un lento a la cancha y meterse en el entreguero ¡Opa, Chirita! ¡Otros apogados! ¡Así me gusta, así me gusta! Ya va bien, pasen de la noche Y lo bailamos al estilo chageño Y como tiene que ser, hermano ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Una dama pa'l boina, che! ¡Eso, viena! Arriba, no se me queden, no se me queden Últimos enganchaditos Y con esto nos vamos, nos vamos De nuevo a Santiago del Estero, vamos Toque, chole, toque, chole, vamos Arriba, arriba, vamos Y como lo baila esa baila, por Dios Arriba, vamos ¡A pinta llena, pinta llena! ¡Vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Chau! Hasta siempre, amigos Nos vemos en cualquier otra ocasión Esto fue el show en vivo del joven santiagueño